China e India han llegado a una serie de consensos que incluyen relaciones bilaterales, asuntos internacionales y regionales y la cuestión de la frontera entre los dos países. El ministro de Relaciones Exteriores de China y consejero de Estado del país Wang Yi y el consejero de Seguridad Nacional de India, Ahit Doval, se reunieron el sábado en la ciudad china de Chengdu. Ambas delegaciones acordaron abordar las diferencias a través de consultas pacíficas y de forma madura y buscar una solución justa y razonable para la cuestión de la frontera que sea aceptable para las dos partes. Asimismo han prometido que las decisiones de ambas partes lleguen a la primera línea de sus ejércitos e instituciones y comenzar negociaciones lo antes posible.